Nunca te alcanzo en cero, jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos, mi pocima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Pero me llevo el momento de perder. Tú tenías mucha razón, fui a un brazo al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos sofrer. Llegaré hasta donde estés, yo se vende, yo se vende, quiero volver, volver, volver.